Subidas destacadas para el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cuando llegamos a la media sesión. El IBEX 35 está consiguiendo rebotar con fuerza de la mano del sector bancario debido a los rumores que corren por el mercado de que el Banco Central Europeo estaría dispuesto a comprar bonos corporativos. Esto ha provocado, como decimos, un fuerte repunte en la renta variable europea. Además, estamos muy pendientes de la publicación de esos test de estrés del Banco Central Europeo que se conocerán el próximo domingo 26 de octubre. Desde la firma especializada SNL Financial afirman que el sector bancario europeo puede tener unas necesidades de capital de 96.000 millones de euros. En cualquier caso, la publicación de esos test de estrés del Banco Central Europeo será uno de los principales catalizadores para las bolsas a partir de la próxima semana. En cuanto al IBEX 35, tiene multitud de resistencias a corto plazo en su camino. La más importante aparece en 10.274 puntos. Mientras no supere ese nivel de precios, cabe la posibilidad de que vuelva a girarse a la baja. La más importante aparece en 10.274 puntos.